Cada cual se divierte Te pido por favor Luis Que sigas Mis indicaciones musicales Porque ya que hemos Hablado tan mal de él En todo momento Ya que hemos criticado Toda su ambigüedad Todo su descaro Todo su servilismo Ya que lo hemos acusado De golpeador De descarado De agente de la seguridad Al Estado Ya que hemos dicho y hemos mostrado además Prueba de todas nuestras acusaciones Hoy quiero Resaltar Con esta fanfarria Histórica Las palabras de John Mil Panchito Hidalgo En plena premiación del premio De barro Que les dan un carnero Fíjate si esta gente son hijas de puta Que el mayor premio a la música Que ustedes no se han dado cuenta Amigos músicos, reggaetoneros Y artistas en general El premio a la música y a las realizaciones musicales en Cuba Es un carnero Yo me quedo muerto Yo me quedo muerto Es que quien preparó este premio Le dijo Todos ustedes son unos perros carneros Que por ganarse cuatro pesos Y tener los papeles de su empresa Ustedes son capaces de venderle el alma al diablo Bueno pues Panchi parece Que ha querido imitar A su gran ídolo musical Alexander Delgado De gente de zona Y te lo digo claramente Panchi Esto te lo inspiró Alexander Delgado Porque tú siempre has querido ser él Has querido tener la mujer que él tuvo La tuviste un tiempo En fin Has querido tener el éxito que él ha logrado Tú no lo has conseguido Has querido Has querido Pero bueno Él no da galletas ¿Viste? Hasta ahora Al menos No que lo hayan acusado Al menos no a mí Si se la ha dado a alguien Se la ha dado a otra persona De la que no habló Bien Panchi fue a recoger el premio Premio de la popularidad No le dieron ningún premio De a la mejor realización Al artista del año Fue la popularidad ¿Verdad? Creo que fue la popularidad Sí, sí Creo que sí Porque él lo dice allí Si mal no recuerdo Esto lo vi Recién salido de vacaciones Mira mi amor Cuando le tocó agradecer a Panchi Que eso hay que reconocerlo Porque en el momento de la euforia En el momento de todo Ahí se puede Se les puede olvidar cualquier cosa Pero Panchi lo tenía bien claro En la mente Panchi dijo Yo quiero que también se hable de mí Porque Alexander Delgado Ahora nada más se está hablando Alexander con Oricha Con Michael Osombo Que ya escuché la maqueta del tema Ojalá pase Y mi amor Lo que viene es grande Me encantó Me encantó Me encantó Pero bueno Todavía no estoy autorizado A ponerla Volvamos a Panchi Panchi Cuando sube al escenario Los premios Lucas Es un escenario Que nunca antes Había subido Bueno si el año pasado Él cantó Hizo su bobería Ahí junto con Dani Y ahora ya este año Le dieron el premio A la popularidad Y el año que viene Es el artista del año Porque eso es así Seguramente Ya empezó A soltar Tú sabes Billetes sobre billetes Ahora que fue a México Que casualidad Regresó de México En México Hizo unos comerciales Para las agencias Que te mandan Paquetes a Cuba Y te embarcan Te montan en un vuelo Esa gente Que vende vuelo Pa' Cuba Rappi Yo no voy a decir Su nombre completo La gente de Rappi Que son bien rápidos Y pa' montarte en el avión Óigame Sean realmente Rappi Multiservice Pa' regresar a la gente Ahora Ay que cómico Hasta marzo No te digo a ti Que me voy a divertir Bueno pues Panchi Sobre el escenario De los premios Lucas Dijo Esto Cuatro gente Bueno Como todos saben Este ha sido un año Bien triste Con la educación De un miletán Y bien difícil Creo que Mi hermanito Nunca imaginó Que este 2020 Poder tener Un reconocimiento Por parte de Lucas Lo importante Para nosotros Nunca nos imaginábamos Que íbamos a ganar El premio La popularidad Y esto es una muestra Que cuando Todo lo que está Arededor tuyo No se transforma Tienes que transformarte A ti mismo Y sigo teniendo La fe Y sigo teniendo Mucha Muchísima fe En vivir en una Cuba Abiertos cambios Y libre de todas las injusticias Pero fíjate que lo pensó Viste que dijo Vivir en una Cuba Hizo una pausa Como dijo Lo dijo Lo dijo Lo dijo Lo dijo Muy bien Panchi Oye Por ese camino Por ese camino Como Alexi Lo entrevistó Hizo un tiempo Ahora tienen buenas relaciones Pues nada Me parece fantástico Lo que dijo Panchi Todavía temeroso Pero lo dijo Y lo dijo dentro de Cuba En Televisión Nacional Que eso tiene su mérito En vivo Eso tiene su mérito Hay que ver Si cuando retransmitan esto En la televisión Tú sabes Lo ponen Pero en sí ¿Qué fue lo que dijo? Vaya Sin nada No dijo nada Más o menos Lucy Pero Para un tipo Que le dice Eliezer Yo creo En los médicos Cubanos Y después Los propios médicos Le matan Al socio Del dúo Tú me vas a decir A mí Que podríamos haber Esperado cualquier cosa Y sin embargo Ha dicho Públicamente No me No Desecho la idea De vivir en una Cuba Abierta al cambio Eso está bastante bien Está bastante bien ¿Y qué es lo que es esto? Habló después ¿Eh? Deja ver Deja ver A mí gente Quería pasar solamente Por aquí Para darle las gracias A todas las personas Que están disfrutando De este temazo De felicidad de Santa ¿Verdad? Ah pero todo el tema Ese de Santa No te imaginé Que tampoco el tema Sabía que este me iba a gustar Muchísimo Por la barriga Ah mira Sabía todo Por la energía Por la vibra Y el video también Es súper duro La temática también Pero no que imaginé Que iba a ser así A este nivel Sinceramente Porque ustedes saben Que el público La mayoría Del público que me sigue Son más bailables Como tal Entonces esto es una canción Que es bien conceptual Esto no es un tema Como tal Para que se peguen En la discoteca Pero si es una canción Para demostrarle Una vez más Es potencial Que uno tiene Espérame para ahí Dice que el tema De Santa Es conceptual ¿Eh? Dice Pancho Dice Pancho Que el tema De Santa Es conceptual Ay Santa María Ay Santa Madre Cristo Ay pero Bueno La gente Que se pasa La vida Convirtiéndose En realmente Una persona A preparada Y conceptual Busquen como Banda sonora Posiblemente La próxima Película Conceptual Que se haga En el Macromundo Del cine Tendrá la banda Sonora Esta de Bajo cero Caliente Bueno Conceptualmente Pancho Nos ha dejado Hoy a todos Con la boca Abierta Al lanzar Ese comentario Desde el escenario De los premios Lucas Me parece Que está luchando Su visa Porque ya con esto Tú sabes Ahora empieza No pero yo si Hablé desde Cuba Ah pero yo si Hablé desde Cuba Yo si dije Desde Cuba Para la gente Que no hace nada Que empiece a hacer Estas cosas Hay que reconocer Bravo Y como habrá pasado Pancho El fin de año Caballero